El Centro Democrático trabaja de la mano de los ciudadanos en la construcción de un mejor país. Esta es nuestra visión. En el Centro Democrático estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Defendemos las listas cerradas. Defendemos que no se perpetúen personas en cargos de elección popular, que haya transparencia en las finanzas de las campañas y lo más importante, que tengamos sanciones ejemplares a aquellos que se dejan corromper. Nuestra lucha contra la corrupción es por una mejor Colombia. Los corruptos son tan criminales como la guerrilla o los paramilitares. Por eso el Centro Democrático propone acabar la casa por cárcel para los corruptos, cero reducción de penas y crear el muro de la vergüenza para aquellos condenados por corrupción de tal manera que aparezca su foto en todos los sitios públicos. Tenemos que evitar que los corruptos se sigan robando los recursos para construir una Colombia mejor. Lo haremos con órganos independientes, no elegidos por los políticos que tienen que vigilar, integrados con las vedurías ciudadanas para que la denuncia de cualquier colombiano sea atendida inmediatamente antes de que se pierdan los recursos. Y utilizaremos tecnologías para vigilar las obras. El Centro Democrático propone una estrategia integral de lucha contra la corrupción que comprometa todos los niveles del Estado. Propone la creación de una autoridad independiente cuya tarea sea coordinar la implementación de esa estrategia. Propone también la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. El de Santos ha sido un gobierno derrochón y corrupto. Su irresponsabilidad nos ha costado una reforma tributaria. El Centro Democrático cree que no hay corrupto bueno, sin importar su partido o su ideología. Vamos a hacer gobierno en línea, a despolitizar las contralorías, a fortalecer las vedurías ciudadanas, a depurar la fiscalía y a hacer una gran reforma a la justicia. Centro Democrático, la esperanza de Colombia.